¿Qué es la decisión justa y qué no es una decisión justa? De hecho, cuando yo digo sesgos algorítmicos, en realidad, creo que lo más importante de darnos cuenta es que los conceptos de qué es una decisión justa y qué no es una decisión justa, tienen que ser los mismos. Entonces, cuando decimos sesgos algorítmicos o sesgos cognitivos, lo que tú quieras, son sesgos. Y tenemos que definir y formalizar a lo que nos referimos con decisiones que son justas, equitativas o no justas, sino equitativas. Entonces, esas definiciones son independientes de si es una máquina o un algoritmo o es un juez el que está tomando las decisiones. Entonces, lo que ya empieza a ser diferente es cómo corregimos esos sesgos, cómo mejoramos esa toma de decisión hacia un cierto ideal de toma de decisión justa. Y ahí sí, pues ya cambia mucho lo que haces con un juez para hacer lo justo o lo que haces con un algoritmo para hacer lo justo. Entonces, me gusta mucho hacer esa distinción donde, a ver, el concepto de lo que es una toma de decisión justa tiene que ser el mismo independientemente. Porque al sujeto, a mí me vale, ¿no? Si yo soy la persona que estoy frente al juez, me vale si es una persona o una máquina. Lo que me importa es la calidad de la decisión que me aplican, ¿no? Ahora, lo que sí ya se mete en todos los temas como técnicos y demás, que a mí, que es en lo que trabajamos nosotros, es del lado de las máquinas tomando decisiones, cómo hacemos para corregir estos sesgos. Y, de hecho, algo muy interesante es, ¿será que hasta hay más oportunidad de corregir los sesgos en las máquinas que en las personas? ¿Por qué? Porque las máquinas, pues, las codificamos, ¿no? Y si nos damos cuenta que tienen ciertos patrones que no queremos, pues, nosotros los cambian, ¿no? Y podemos cambiar a los humanos quizá no tan fácil, ¿no? No tan fácil decirle a un juez que tome decisiones de una forma diferente y bajarlo de su posición, de su experiencia, de su estatus, etcétera, ¿no? Entonces, es muy interesante el campo porque yo creo que hay tanto peligros como ventajas, como oportunidades. Y realmente como que hay que ver debajo de los nombres, de las etiquetas, de es que es una máquina, por ejemplo. Creo que está bien tener un escepticismo, pero también creo que es sano tener una dosis de optimismo porque hay oportunidad ahí. Y siento que al mismo tiempo ha ayudado mucho y va a ayudar más cada vez. De hecho, a los jueces ahora en Estados Unidos se les evalúa más rigurosamente a raíz del análisis que se hizo de las decisiones que tomaba el algoritmo, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, a ver, ahora vamos a ponerle los estándares a las decisiones de los jueces como se los ponemos a las decisiones que toma un algoritmo. Y resulta que son estándares más fuertes. Entonces, hay un ir y venir muy interesante y que justo creo que es lo que se tiene que hacer más y más entre comunidades como la que predominantemente está aquí representada en el coloquio y comunidades como la que yo represento. Pues, sí, claro. O sea, simplemente puedes ver como un sesgo el hecho de no tener conciencia que pueden haber inequidades en la población, ¿no? Y que hay subgrupos poblacionales que uno tiene que tener en cuenta y que verificar. Desde ahí puedes verlo como un sesgo en el sentido de que el programador promedio no necesariamente está sensibilizado con esas realidades, ¿no? Y si no está sensibilizado con esas realidades, pues, no las va a tomar en cuenta. No las va a analizar, ni las va a ver, ni las va a pensar, ¿no? En cambio, cuando tienes, pues, un programador que está mucho más familiarizado con estas problemáticas asenciales, pues, obviamente, las va a empezar lo primero que va a graficar cuando hace su algoritmo en términos de su desempeño. Ya no nada más es la precisión, que es como lo clásico que todo mundo trata de mejorar, a ver qué tan precisa fue mi algoritmo. Ok, la precisión y la disparidad de precisiones en distintos grupos, etcétera. Entonces, creo que los sesgos sí van en, o sea, sí los sesgos de las personas van en cómo programan, pero es más por omisión que por comisión. Y hay un problema, que es que los métodos tradicionales, pues, omiten cualquier criterio de equidad. Y, de hecho, o sea, están, la máquina hace lo que le dices, ¿no? Y entonces, si tú lo diseñas para optimizar una precisión, eso es lo que hace. Y, de hecho, o sea, la lógica es muy clara por qué desaventaja a los urbanos versus los rurales en la presentación que di. Porque es más fácil predecir la pobreza en los rurales porque hay más porcentaje, ¿no? De pobreza, hay más prevalencia de pobreza. Entonces, si te digo, a ver, agárrame a tres pobres y te pongo en una zona rural o te pongo en una zona urbana, va a ser más difícil que agarres a tres pobres en una zona urbana porque hay menos. Sin embargo, no es justo para un pobre urbano que lo ignores, nada más porque vive en un lugar en donde la gente a su alrededor tiene mayor ingreso. Entonces, pues la respuesta es que sí importa mucho la gente que desarrolla la tecnología, pero creo que los sesgos no son tan similares a los sesgos que estamos acostumbrados a pensar, son más por omisión y porque la tecnología, pues, en sí no está, pues, hoy en día no está sensibilizada a estos temas, no está, empieza cada vez más, ¿no? Justo la investigación que nosotros nos vamos a hacer eso, pero la default no es así. Entonces, hace falta mucho ahí, como también, que haya interacción entre grupos como ustedes y los grupos nuestros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!